dani estoy súper ansioso por saber cómo le terminó de ir a chucho y yo estoy segura que los televidentes también así que vamos a ver la segunda parte de aprenda con chichas es que tiene que pagar tiene que pagar y los policías porque están bailando a los policías no deben de bailar los policías no deben de bailar qué es esto la otra pared mirando la pared besando la pared a quien le doy primero al que esté más sospechoso comandante vea ellos tienen que ir a pagar la multa a secretaria de tránsito sí claro porque están incurriendo una multa de quien desde desde la multa una multa otra cosa todos estos pelados hasta incluyendo esa mamá van para el bienestar familiar metámonos metámonos al calabozo y los estraditamos al calabozo metámonos al calabozo al calabozo me están me están agrediendo me golpearon me robaron no 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 A ver, me quiero veros de usted hasta que el calabozo hace. Chucho, me tomo el calabozo. Sí, me tomo el calabozo. Todavía le prometen para el calabozo. Es brilito, es brilito. ¿Qué vamos? Ah, aquí huele tan rico que se van a sentir como en su casa. Esta es la mejor, tío. La mejor seta. Oye, este es Gocarde. Un santunga, pero orinqueña. Chucho, me tomo el calabozo. ¡Aire! ¡Vámonos! ¡Muy bien, vámonos! Un santunga, pero orinqueña. ¡Ey! Oye, mi hijita linda tiene chiquitito a los ojitos. Si me tiro una guiñada, se va conmigo pa' muerto. ¡Ripo, na'ji! Que me levante hoy con paz en el alma. Ventilla está pa' bellaquearla bajo una palma. Con calma, tropical como la zamba. Aire, mi hijita linda tiene chiquitito a los ojitos. No, tiene chiquitito a los ojitos. Yo me tiro una guiñada, se va conmigo pa' muerto. Efe, mi hijita linda tiene chiquitito a los ojitos. ¿Usted me verificó que no hubiera algún higuitito? ¿Usted me verificó que no hubiera algún higuitito? ¿Usted me verificó que no hubiera algún higuitito? Señora, gente, eso es leche. Pero no, se me la quita. Eso es leche para allá. Permitido. ¿Alguien tiene algún higuitito? No. ¿La señora qué tiene ahí? El bebé. Ay, yo bebé. ¿Te cuesta tu bebé? ¡Ay, tan atrevida! Ay, me decías que no tenías leche. ¡No, señor agente! Me lo pina de huefe. No, no. Esto es para cuidar a los niños. ¡Mmm! Señor agente, me lo pina de huefe. ¡Vamos, chiquita! 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 ¿Qué te ponen? ¡Está bien cortado en los higuitos! ¡Vamos, chiquita! ¡Muy, chiquita! ¿Ustedes son...? ¡Qué he ensacionado! No, 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 no. ¡Ustedes son un buen policío! ¡Vamos, dejamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Me estoy comido! ¡No, no, no, no! ¡Me voy a morir! ¡No, sirve, no, sirve! ¡No, sirve, no, sirve! Porque es que si no se comportan, si no se comportan, si no se comportan, ya se me olvidó. Pero bueno, si no es el... ¡Baaah! ¡Chucho! ¡Venteme, niña! ¡La llave, la llave! ¡Ya que lo echaron, ya que lo echaron! ¡Ya que lo echaron! Si quieren que se vayan... ¡Se tienen que salir por bordecitos! ¡Listo, listo! ¡A escondirte y callar ellos! ¡Listo! ¡Listo, listo! ¡Rápido, salgan, rápido, salgan! ¡Rápido! ¡Salgan, pues, rápido! ¡No dejen nada! ¡Salgan, camarógrafo, salgan, salgan! ¡Rápido, rápido, que ustedes también lo van a coger rápido! ¡Pelados, también tienen que descansar, yo sé que cometieron la falta, pero vamos a ver qué me dicen mis agentes! ¡Misa! ¿Qué pasó? ¿De mi comandante? ¿Pero Chucho, qué estás haciendo? ¡Presente! ¡Suelte esa arma, por Dios, Chucho! Esto es suyo, se los quité a esos pelados porque volaron. ¡No me digas, Chucho, que se le volaron! Sí, me volaron. ¿Y cómo se te volaron, Chucho? Pues, ¿se me volaron? ¿Así es como cuando me volaron? Sí, yo me volaron, sí, yo me encuentro. ¿Sí? ¿Ahora te das cuenta, Chucho, lo duro que es ser policía? Uy, sí, ser policía no es nada fácil. Sí, es el diario vivir de nosotros como policía, donde nos enfrentamos a delincuentes. Las personas que de pronto creemos que no tienen nada y mira que pueden salir con un arma de fuego. ¡Ay, sí! Mira que pueden tener drogas, que pueden tener elementos que de pronto nos pueden causar daño a nosotros y a nuestra integridad también. Entonces, hay que ser buen policía, hay que pronto hacer las cosas bien hechas desde un principio para que no pase lo que te pasó a dos, Chucho, que se te volaron. Pues, es que yo soy un profesional de con policía, pero lo que pasa es que esos pelados como que me sobornaron. Pues, no me sobornaron, sino que me invitaron a gaseosa, entonces me acordé que eran como que mis primos, entonces, maluco. ¡Ah, ya! Ahora sí ves. ¡Ah, pero no es el no! No, Chucho, pero igual dentro de nuestra misión como policía, eso no está en los parámetros. ¡Ay, no! Entonces, yo no merezco ser policía. Como que no eres una policía. No, pero, bonita la labor que hacen estos policías de hoy en día, la gente cree que los policías se ganan la vida aquí jugando, haciendo lo que les da la gana, totalmente mentira. Los policías hacen sus procedimientos, se mantienen día y noche sus 24 horas, no tienen horas de descanso, entonces, hay que respetar las normas. Esto fue Aprenda con Chucho a ser policía. No, 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 Dani, este Chucho de policía está muy acahueta. Definitivamente, ¿cuándo Chucho encontrará una profesión, pues? Pues sí, José, dejemos que los televidentes nos ayuden. Y si ustedes conocen alguna profesión en la que Chucho se pueda desempeñar, nos pueden escribir a nuestro Facebook, en el que nos encontramos como PUR Televisión. O también nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, 314-890-2621. Nos vemos dentro de ocho días. Con más diversión y más Mundo Joven. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!